Juan Hernández Jr. Aquí trabajo en el zoológico y lo traerá aquí. Su experiencia con el programa. El programa en el programa me salió muy bien y todo, me sirvió el dinero para comprar navidad, los regalos de navidad y todo eso. Y muy buen programa y todo eso. ¿Qué fue lo que más le gustó? Pues todo me gustó, bien como me atendieron ahí bien y todo eso. Ahí cuando fui, luego nos atendieron muy bien y todo. ¿En cuánto tiempo pagó su préstamo? Pues no, todavía no lo acabamos de pagar todavía, estábamos falta pagar, estábamos falta. Pero ya mero, ya mero terminamos de pagar. ¿Alguna vez ha prestado, ha tomado un préstamo de otro? Lugar no, nomás ahí mero, siempre nomás ahí mero, ahí mero en el banco. ¿Y cómo se animó? Pues nos animaron, aquí vinieron y nos animaron, de aquí nos arrancamos todos para allá y pues nos hizo falta bien, muy bien. Y nos ataron todos muy bien, como digo, en el banco y todo eso. ¿Hay algo que le gustaría agregar? No, pues ahorita no. Ok, bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.